los novios búlgaros el palomo cojo otra vida para vivirla contigo muchísimos libros de eduardo después de muchos años escribiendo muchas referencias de la realidad lgtb que yo recomiendo pero me gustaría escuchar también alguna recomendación tuya sobre todo para la gente joven qué libros se pueden recomendar para que se acerquen a este a esta realidad con la que tenemos que convivir con normalidad si afortunadamente ya cada vez hay más literatura lgtb y más literatura homosexual yo yo no tengo ningún problema en decirlo porque estoy en contra de los prejuicios no de la etiqueta no de la definición si de los prejuicios es decir que es literatura gay o literatura homosexual no tiene por qué llevar implícito que es peor que es de segunda categoría que es sólo para gays o que tiene dificultades de entendimiento y de comprensión y de emoción para un para cualquier tipo de lectores es verdad que hay un tipo de libros que a mí me parecen especialmente adecuados para alguno para sentirse reconfortado por ejemplo morir de edward morgan foster no es una novela que el propio edward morgan foster no quiso que se publicara hasta después de su muerte y es una novela hermosa es una novela luminosa es una novela en la que una historia de amor entre dos chicos acaba bien y se percibe la naturalidad y se percibe la fuerza de ese amor y se percibe la belleza de ese amor no en otro extremo quizás podría recomendar también algún título muy 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 chocante no pero que haría ver a todos que se puede vivir la sexualidad con absoluta libertad fuera de cualquier tipo de convencionalismo que eso es estimulante para las personas que la viven así libremente que lo importante es ser libres para vivir los afectos y la sexualidad como cada uno quiera no y yo en ese en ese caso citaría el diario del ladrón de jean gené no que es una crónica bronca y es una crónica de un mundo oscuro y de un mundo difícil pero bueno es una crónica del amor y de la sexualidad de libertad y eso también es bueno que se conozca no y luego hay alguna novela de alta literatura moderna en la que ya los afectos homosexuales se integran en la historia como un elemento importante pero que no define la historia en sí no en ese caso yo recomendaría es un poco más bueno más no voy a decir complicado pero exige quizás una lectura más atenta y más cuidadosa y es nada dos chicos de terence mcnailey es un escritor novelista irlandés y es la historia lo que se cuenta es la lucha la guerra de los irlandeses para la conseguir la independencia de los ingleses y los personajes protagonistas son dos chicos desde que son jóvenes y se integran en el ejército para pelear que se quiere dos chicos que se enamoran dos chicos que se quieren dos chicos que pelean junto con todos los demás que creen en la misma causa que ellos y de ese amor es simplemente una fuerza más de la novela no no es una historia de amor en la guerra es una es de es una historia de amor en una en una causa compartida por todos en las que el amor es homosexual no por parte de dos chicos jóvenes distintos muy distintos entre sí pero que se complementa muy bien y que vive muy bien el amor así que yo esos tres libros los recomiendo para como lectura para conocernos un poco mejor los unos a los otros